Música Como vecino vemos que el alcalde se preocupa por embellecer, se ve más bonito, realza, no embellece. Buena gestión y me gusta ver al alcalde bien pintudo en nuestro pueblo. Vecinos y vecinas del municipio de Guardia, cuidemos nuestros jardines, porque este jardín no es para cargos montaños, es para el embellecimiento de nuestros vecinos y vecinas. Así que todos nos hacemos jardineros.